Hoy es un día de mucha alegría para los adultos mayores chilenos, particularmente para aquellos que tienen menos. Porque lo que se ha planteado, y cumpliendo un compromiso de campaña, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, es la eliminación de la cotización de 7% para salud que hacen los pensionados pertenecientes al 40% más vulnerable de este país. Y la reducción de 7% a 5% de la cotización de salud para el 20% que les sigue. De tal manera, el 60% de nuestros adultos más vulnerables van a recibir un beneficio significativo por la reducción o eliminación, en el caso de muchos, de esta cotización. Esto significa en la práctica una mejora de sus pensiones, una mejora en su calidad de vida. Y también mencionar que esto va a llegar a un universo que al 2014, cuando esté plenamente en vigencia, en el último año del gobierno del Presidente Piñera, va a llegar a 800, casi 800 mil personas. Para mí, en lo personal, quiero decir que fue un momento de mucha emoción visitar hoy el Hogar de Ancianos, del Hogar de Cristo, que estuvimos en la mañana donde se dio este anuncio. Ver la forma como se acercaban muchos de estos ancianos, de estos viejitos y viejitas que tienen un sueño, que buscan un horizonte mejor y que ven que este gobierno está cumpliendo con lo que se comprometió a hacer en algo que va en directo beneficio de ellos. Conversé con muchos de ellos y vi esa sensación y esa buena percepción y estaban muy contentos de ellos también. Y eso me deja muy contento a mí porque una de las cosas gratas que tiene el servicio público es poder ver cómo a través de las políticas públicas se ayuda a la gente y en especial a los que más necesitan. Esta reforma se une a varias otras reformas que se han hecho en temas sociales. El postnatal de seis meses, también un compromiso, proyecto que ya está en discusión en el Congreso. El bono de bodas de oro que está aprobado que beneficia a cerca de 400.000 adultos mayores que han cumplido 50 o más años de matrimonio, que han celebrado sus bodas de oro y que el Estado contribuye con un reconocimiento para esa vida en familia, esa vida de matrimonio, esa vida en pareja. Y luego este proyecto al 7% y esto va conformando, yo diría, es un elemento muy significativo dentro de la protección social, de esa sociedad de seguridades que ha planteado este gobierno y que se une a la sociedad de oportunidades. Este es una parte del pilar de la sociedad de seguridades y tenemos muchas otras cosas que vamos a hacer en el área de la sociedad de oportunidades. Gracias.